A todos los amigos y familiares que nos acompañan y para engalamar esta noche vencida por las lluvias y llena de amor quiero pedirle a Lenzi que por favor me acompañe ¡Bravo! 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 Bueno, sube a Lenzi en este momento ya se diría como... ¡Maitre el ceremonia, por favor! ¡Maitre el ceremonia, venga! ¡Maitre el ceremonia, venga! ¡Maitre el ceremonia! ¡Que Venga! ¡Maitre! Que vamos ya Pero ya amará Bueno, quiero aprovechar esta oportunidad del cumpleaños de Alenzi para decirte, Alenzi en esta noche con la complicidad de mi amor y delante de nuestros familiares y este selecto grupo de amigos decirte que amarte es mi felicidad y que hoy que mi Dios me ha dado una segunda oportunidad de poder tenerte siempre conmigo quiero pedirte que seas y que aceptes ser mi esposa quiero compartir contigo nuestras vidas y compartir una vida pletórica de amor y felicidad ¿aceptes? ¡Acepto! Alex, gracias por existir y por aceptarme en tu vida ¡Acepto! 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 Gracias.